Eso sí que fue muy incómodo. ¿Y qué hay de malo en eso? Esto dolerá solo por un segundo. ¡No lo sé! Solo me picó el presentimiento. Así que, ¿eres la más lista de tu grupo? Sí. ¿Y tú? ¿Eres el más listo entre tus amigos? Sí, y a veces me siento realmente como el único inteligente. Quiero decir, Sonic salta sobre todo sin pensar. Amy solo piensa en Sonic, Shadow tiene mucho ego para pensar y Knuckles no piensa en nada. Te entiendo completamente. Es decir, ¿es difícil ser la más lista o la más organizada o la mejor en la magia? Al igual que en el estilo, aunque nadie lo reconozca. Pero ¿sabes lo que digo? Eres científico. De seguro domina la magia también. En realidad no creo en la magia. ¿Qué? Pues ¿cuántos años crees que tengo? ¿7? No, tengo 8. Y la magia es solo para niños pequeños. ¿Estás bromeando? La magia es la razón por la que todo existe. La magia es la razón por la que tenemos un potro negro de presidente. Aunque técnicamente es una cebra, ya que la gente no quería un potro negro. Lo siento Twilight, pero no tengo ninguna evidencia de que la magia sea real. Ah, ¿sí? ¿Y qué hay de esto? No es la gran cosa. Inventé la teletransportación la semana pasada. Es ciencia, no magia. Oh, bien. ¿Qué hay de esto? Así que algunos ponis tienen telequinesis. En 200 años, todos tendrán telequinesis. Claro, no todos tendrán un corte de pelo como a marihuana, pero se entiende. Oh, qué tan difícil es poder convencerte. Eh, y no voy a creer en nada que no tenga suficiente evidencia para comprobar. Muy bien, don Steve Hawking. ¿Qué te parece esto? Oh, Dios. Lo siento. Es que me volví demasiado fuerte. Estoy segura que podemos resolver esto sin necesidad de... Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Entonces, ¿no hay evidencia física de que la magia es real? Exacto. Bueno, ¿qué dirías si te dijera que es el amiga? No, la mejor amiga de la princesa Pony que controla el poder del sol. Me iría lentamente y llamaría 911 y te llevaría a un instituto mental. ¿Spike? ¿Cómo llegué aquí? Escribe una carta para la princesa Celestia para que vengas de inmediato para acá. Mira Twilight, no me importa qué tan mágica seas, no funcionará. Digo, si esa princesa Celestia se apareciera atrás mío y me teletransportara a la luna... Tal vez todo eso no sea una completa mierda.